El chisme no duerme con Chamonique. Ella regresa, entonces pues ya todos sus fanáticos ya sabrás que están, y los no fanáticos también, porque la verdad la chavita tiene mucho talento. Mucho carisma y tiene muchos seguidores, además de, con RBD tiene seguidores de todo el mundo, absolutamente. Todo el mundo. Guau, pues qué bueno, lo mejor, la vimos cantando en la boda de Maite, ya que empezaron a subir ahorita muchas fotos y videos, a lo mejor andaba ensayando, andaba promocionando. También andaba ahí Consuelo Duval en la boda, ¿eh? Sí, yo no sabía, y ahí andaba la doña Consuelo. Ya como que ya todos los que estaban en el secreto ya van subiendo, así como que, ah, ok, vamos, vamos. Ah, tú sabías. Estamos esperando, estamos esperando que pase lo mismo con lo de la boda de Carlos Rivera, porque todavía nos tiene con el pendiente. Yo tengo un pendiente de todos los que fueron que les vaya a salir una bola en la garganta por andar callados tanto tiempo. Ya, pobrecillos. Sí, oigan, pues antes de terminar les cuento que Alfredo Adame fue ayer intervenido quirúrgicamente de su pómulo derecho, le tuvieron que poner cuatro placas de titanio. Pues después de esa golpiza que le metieron, porque ahora sí, como dicen, pues por andar de acomedido, ¿verdad? Ay, lo chismoso. Porque el acomedido nunca queda bien. Hasta un implante de pómulo le pusieron, ¿no? Sí, 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 sí sale y anda grabando ahí como todo un paparazzi, entonces recordemos que dicen que por eso fue que lo golpearon, porque él estaba grabando cuando no debía y pues vamos a ver que ojalá y con esto se le solucione porque decían que hasta la vista podía perder Sí, porque le dieron también un golpazo en el rojo, ¿no? Ay, bueno, pues más adelante me imagino que van a dar el parte médico y van a decir exactamente cómo ha sido la evolución de Alfredo Dami, pues no nos queda más que desearle muy pronta recuperación y pues yo creo que es una lección para todos para él y para todos los que estamos alrededor Sí, ojalá y entienda que pues los pleitos nomás no llegan a ningún lado, mira todo lo que pasa pero bueno chicos pues los dejo buenos días y ahí mañana nos conectamos Nos saludan a tu perrito Magui que quería salir aquí en tu sección Ay no, te digo pues Nos los saludos mucho, un beso y un abrazo Ella es Chamonix, síganla en redes sociales para más información Chamonix3, arroba Chamonix3 El chisme no duerme Con Chamonix3 Gracias por ver el video Gracias.